Bienvenidos, mi nombre es Eva Paz Nusat y soy filósofa e investigadora en formación en la Universidad de Aragona. Estoy aquí para presentar a Vandana Shiva. Ella es filósofa, científica y activista hindú. Destacada figura de referencia del pensamiento ecofeminista. Su trabajo se centra principalmente en la ética ecológica, la defensa de los derechos humanos y la justicia alimentaria con perspectiva de género. Su incansable esfuerzo en estos ámbitos le ha valido numerosos reconocimientos internacionales, como por ejemplo podemos destacar el premio Nobel Alternativo o el premio Internacional del Día de la Tierra de las Naciones Unidas. Propuestas como la democracia de la tierra son de enorme interés y actualidad dada la crisis de paradigma que vivimos actualmente. Así que solamente puedo ya invitarles a conocerla con mayor profundidad porque es una gran intelectual y una gran mujer de nuestros días. Muchas gracias, hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!